Soy la pastora Marisol y quiero darles estos versículos que han sido de gran edificación y bendición en mi vida. Allí en Santiago 5 dice la palabra, está alguno entre vosotros afligido, haga oración. Está alguno alegre, cante alabanzas. Está alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Esta palabra ha sido de gran bendición a mi vida porque de niña era muy enfermiza y cuando me dolían mis oídos, me echaban materia, push. Era algo muy horrible, especialmente en Cuba donde vivía, que llovía mucho y mis dolores y oídos eran tan fuertes que solamente mi madre podía acudir allí a la palabra de Dios y darme esa fuerza. Cuando leía estos versículos, el Señor traía sanidad allí a todos mis oídos, a mi cuerpo. Era algo como un bálsamo que me sanaban los oídos automáticamente con esta palabra tan poderosa. Y sabemos, querida familia, que hoy día hay muchas personas también al igual que están en graves enfermedades, en problemas, en depresiones, en tantas situaciones difíciles que solamente el Señor y la fe en Él puede rescatar tu vida de allí de donde te encuentras. No es fácil a veces en la enfermedad, pero cuando confiamos en el Señor, dice su palabra que por su llaga hemos sido sanados, curados. Cuando creemos con esa fe viva y eficaz, allí como dice Santiago 5, y la oración de fe sanará al enfermo. Así mismo el Señor es el mismo hoy, ayer y por todos los siglos. El Señor nunca te dejará ni te desamparará, pero usa esa fe, esa palabra de victoria, de sanidad que ya Él te ha dado. Gracias. Gracias. Gracias.